¡Qué bonito se va a ir a mi rey! ¡Se llama Gracia! ¡Y en Gaceto! ¡Oye la nominada! ¡Próximamente de México! ¡Este es el grupo del Grupo Quintana! ¡Se llama Gracia! ¡Dedícase a la persona que más quieras en esta noche! ¡Y quien me acerque el amor! ¡Oye la nominada! ¡Gracia! ¡Dale conza a mi rey! ¡Y gracias a la siempre! ¡¿Cómo se llama? ¡Porque llegaste a mi rey! ¡Qué bonito me rey! ¡Qué bonito me rey! ¡Para Manuelito! ¡La mole! ¡Sí señor! ¡No es tu mantra que yo siempre despedí! ¡Escúchame como se llama! ¡Y gracias a la también! ¡Fuerna ser que me canta en ti! ¡Para 15 para 11! ¡Porque contigo no sé que es útil! ¡Bueny ese tan bien es esa bien! ¡Es siguiente en mi rey! ¡Así! ¡Así! ¡Aven el rey! Y Dios vendrá siempre nuestro amor Se llama Gracia Escúchalo Porque solo me se lo escuchaba Se me hace hablar Por el amor me va a ser que yo no más te amo Gracias Porque tú me enseñaste su valor Porque me enseñaste el valor Es una excelente persona, Gracia Un nacional de México Radicando en ese lugar Baila, goza, baila Súbale, bebé Dale, dale, papá Gracias Gracias a la vida Gracias al amor Gracias por darme la vida Escúchame, rey Amor, la pena, con mucha honra Hola, hija A su corazón conocido, por fin Saludos, California Amor, la pena, con mucha honra Y abajo Y ahorita no lleve el maratón Que buen mito, amor Y arriba la mano de Puebla Y arriba la mano de Puebla Y arriba la mano de Puebla Solo me se te pongo, sí, gracias Por hacerle cantir Y en la vida 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 Y yo soy el que siempre es nuestro amor Que exista siempre es tu primero Hoy me pasa el tiempo más te amo Que tú me enseñaste su mayor Arriba la soltería Arriba la soltería Y yo soy el que siempre es nuestro amor Y yo soy el que siempre es nuestro amor Y yo soy el que siempre es nuestro amor Y yo soy el que siempre es nuestro amor Y yo soy el que siempre es nuestro amor Y yo soy el que siempre es nuestro amor Y yo soy el que siempre es nuestro amor Y yo soy el que siempre es nuestro amor Hoy me pasa el tiempo más te amo Y yo soy el que siempre es nuestro amor Y yo soy el que siempre es nuestro amor Y yo soy el que siempre es nuestro amor Y yo soy el que siempre es nuestro amor Y yo soy el que siempre es nuestro amor